¿Qué es el tema de Bahía Blanca? De uno de los principales o más conocidos por el hecho de haber sido candidato o precandidato en las últimas elecciones, Guillermo Molina, secretario de Finanzas de la UOCRA, tenía orden de detención, se presentó el lunes, creo que no se había enterado hasta el lunes. Que estaba en Mar del Plata y estaría de vacaciones, desenchufado totalmente. Muy desenchufado, ¿no? Porque en la era de la internet y... Sí, la verdad. Bueno, no se lo cree nadie. Veremos qué opinan los fiscales. Pero, bueno, justamente Molina, de su lugar de detención, hizo un video que, bueno, llegó a manos especialmente de La Brújula, lo grabó para La Brújula, pero dirigido a sus afiliados, a sus compañeros, y dijo que, bueno, todo tiene vuelta. Que todo tiene vuelta, algunos lo toman como un mensaje mafioso, y cerró diciendo, viva Perón, carajo, y que esto es algo que va a pasar, y que entiende que es todo un circo armado, dedicado para quedar bien con la gobernadora. Esto es lo que dijo en su mensaje Molina, que es uno de los pocos que habló, o por lo menos que hizo pública su reflexión. El resto, todos han guardado silencio, Molina también antefiscal, pero digo, expuso su posición, aunque sea mediáticamente. Quería hablar, dijo, públicamente. Quería hablar. Pero el abogado le recomendó silencio. Claro, porque es una causa muy voluminosa y los abogados tienen que, primero, leer de punta a punta el expediente para saber a qué se van a enfrentar, ¿no? Porque es una causa, como decíamos, muy grande, y bueno, de eso vamos a hablar con el fiscal general Juan Pablo Fernández. A ver, lo de la UOCRA, toda la vida se dijo en Bahía, ¿no? Y sí, tenés que pagarle unos mangos a la UOCRA para que te dejen terminar tu casa. No, esta comisión directiva, viene de años el tema. Viene de años. Dicen que en los últimos 3, 4 años se habían zarpado de una manera absoluta, ya directamente pedían un porcentaje de la obra total, del valor total de la obra. Increíble. Lo cual era una guarangada. Sí, sí. Lejos de preocuparse por la seguridad, por la salud, por el bienestar de los trabajadores, de los afiliados de la construcción, bueno, hacían negocios particulares. Ponían al trabajador como excusa, pero en realidad no les importaba nada. Y montar todas esas empresas satélites para obligar a las empresas a contratar. Bueno, algo muy parecido a lo que ha pasado en La Plata, ¿no? Exacto. Con el pata, Medina y compañía, es casi calcado. Casi calcado. Por ahí tiene otra, no sé si tiene la misma magnitud en cuanto a los secuestrados y demás, pero... Bueno, no sé en cuanto a dinero, pero en cuanto a personas hay más presos acá que allá. Hay más presos acá, tenés razón. Sí, sí, sí. Bueno, lo de pata, Medina fue espectacular porque se resistió a los tiros. En este caso, Monteros, bueno, lo agarraron durmiendo y no tuvo tiempo a resistirse. De todas maneras, le encontraron plata en efectivo, ¿no? Tal cual. Y bastante. Y bastante. Era plata, dicen que esa era la recaudación de un mes, un mes y medio. Ajá. Porque solamente con las viandas, según alguna averiguación que estuvimos haciendo, con el negocio de las viandas, de las ensaladas, del sándwich, que ellos obligaban a las grandes empresas... Que les paguen la comida a los trabajadores. Claro, a contratar a la empresa que ellos querían y a un sobreprecio increíble. Bueno, 30 pesos se quedaba por vianda Monteros en efectivo. Mis compañeros. O sea, sí, dicen que el negocio de las viandas particularmente era de Monteros. Ah, era de él. Después tenían repartido. Burgos, su segundo, tenía el negocio de los baños químicos. O sea, tenían bastante repartido el negocio entre dos o tres. Sí, sí, sí. Supongo que el que iba a buscar la coima a la obra, por ejemplo, tendría un porcentaje. No sé cómo estaría arreglado eso. Bueno, vamos de una a la entrevista, ¿eh? Dale. Está aquí con nosotros el fiscal general, Juan Pablo Fernández. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en la brújula y por tomarse este tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estábamos haciendo una pequeña introducción más o menos de lo que se trata la causa y de lo que ha trascendido, ¿no? Porque ha conmocionado. Fueron 14 órdenes de detención, pero hay aún uno prófugo, el que es custodio o era custodio de Monteros. El largo le dicen, o el ropero. Imagínate lo que debe ser, ¿no? Sí, estimamos que en poco tiempo... Va a caer. Va a caer, sí. Sí, sí, se va a concretar la atención. Realmente ha sido un trabajo para destacar de la Fiscalía número 10, a cargo del doctor Gustavo Sorzano, con un equipo de gente realmente espectacular. La doctora Cecilia Valera, la doctora Giacomich, que han trabajado mucho. A lo largo... Esto se inició allá por fin de septiembre, principio de octubre. Cuando habló la gobernadora. Exactamente. Claro, esto es importante. La gobernadora, ¿se acuerdan? Vino un día a Bahía, recorrió una obra en Patagones y dijo, ¿por qué no avanza esta obra? Si ya tendría que estar terminando. Bueno, le contaron. Le dijeron, y porque la UOCRA nos pide de todo, le dijo el empresario. Ahí nomás, en conferencia de prensa, en Club Olimpo, Vidal lo denunció a José Burgos con nombre de apellido. Sí, sí. A partir de esa publicación, bueno, causó eso estupor, el fiscal general abrió la causa de oficio. Y ahí arranca la investigación. Ahí arranca la investigación. Y al cabo de tres meses, se juntaron una gran cantidad de testimonios, testimonios muy importantes. No solo porque todos corroboran el modus operandi, siempre la estrategia extorsiva era la misma. Manos iba a las obras, se las visitaba, se los invitaba a que vayan a la UOCRA, a la sede de la UOCRA. Y ahí, en la sede de la UOCRA, eran extorsionados, eran amenazados con la paralización de la obra, con la demora de las obras, en función de la realización de determinadas asambleas, con quema de gomas, con determinados tipos de acciones de protesta, que evidentemente dificultaban, cuando no paralizaban directamente las obras. Y esto, el perjuicio que causaba al empresario, era muy grande, y preferían arreglar a un pagando, porque la amenaza de concretarse le causaba un mayor perjuicio económico. Porque no solo el tener personal, maquinarias, que muchas veces son contratadas, son alquiladas, sino también muchas veces, en las obras grandes, las cláusulas penales por no entregar la obra en término. Porque cuando la obra no se entrega en término, bueno, hay una penalidad que por cada día demora, que se debe abonar como portal circuito. Doctor, hay mucho trabajo de ustedes, bien mencionaba recién, daba los nombres de las personas que han trabajado, pero ¿fue fácil conseguir las testimoniales? Porque también se decía que había mucho miedo, que la gente no se animaba a hablar, que los empresarios no querían saber nada con la denuncia, digo, ese proceso que duró varios meses. Mire, no fue para nada fácil. Muchas veces se preguntan por qué no lo hicieron antes, porque esto se sabía desde hace tiempo. Bueno, a ver, porque nunca, o muy pocos casos, hubo gente que se animó a denunciar, porque no es que no hubo, hubo muy poquitos casos, pero fueron hechos muy aislados. Acá la contumbre... Un señor de apellido, perdón, de apellido Allende, de Coronel Suárez, había sido uno de los pocos valientes que hace dos años... Correcto, lo que pasa es que no se había juntado un plexo probatorio como el que se ha juntado ahora, porque no solo es esa persona, hay una gran cantidad de personas que coinciden en lo mismo, en la modalidad, en las personas, incluso ha habido testigos y víctimas de estos hechos que han tenido que pagar y han pagado con cheque, con lo cual... Dejaron los dedos. Por lo cual es rastreable, porque si bien el cheque no fue cobrado por ellos mismos, es fácil preguntarle al que lo cobró quién se lo dio. Entonces, realmente... Eso habla de la impunidad, que paguen coima con cheque, la verdad. Por toda la zona esta gente, no solamente Bahía, sino que tenían un territorio muy amplio. No, no fue fácil, el doctor Sorzano tuvo que trabajar mucho, eso hablar personalmente, convencerlos algunos de que vayan a aclarar, incluso en algún caso me contó también el doctor Sorzano que hasta lo tuvo que intimar bajo apercibimiento de hacerlo comparecer por la fuerza pública. Ah, sí. Afortunadamente no se llegó a eso, pero bueno, había una gran reticencia, porque bueno, todas estas cosas en algunos casos han generado vueltos, no solo de naturaleza de perjuicios económicos, sino... A través de amenazas de vías de hecho, de males contra la integridad física de las personas, con lo cual la situación no era simple. A ver, los delitos se le imputan a... Esto es una organización, por lo menos así lo entendió el fiscal Sorzano, así lo entendió la jueza, es una organización criminal... Pero es importante entender por qué es una asociación ilícita. Porque es un grupo de más de tres personas, en este caso hemos contabilizado 14, por lo menos, por lo menos, no se ha agotado ahí la investigación, pero hasta el momento 14, que estaban organizadas, que tenían un plan, que tenían jefes, que eran monteros y burgos, que distribuían roles entre ellos, y que tenían el propósito de cometer delitos indeterminados, es decir, no hacían eso para un hecho determinado y punto, o dos, o tres, o cuatro, sino la finalidad de esta organización era para durar en el tiempo con esta clase de hechos. De modo tal que se dan absolutamente todas las características de la asociación ilícita, de eso no debe haber ninguna duda. Y la gran cantidad de hechos... Perdón, saliendo de lo jurídico, es la definición de mafia. Es la definición de mafia, una asociación ilícita, correcto. Hay distintos tipos de mafia, normalmente cuando uno habla de mafia, piensa en las películas norteamericanas. Sí, clasicarios. Correcto, pero en realidad es una mafia de naturaleza económica, que tenían estas modalidades de aprietes y pretextaban la reivindicación de derechos laborales, porque siempre el argumento para la asamblea, el argumento para el piquete, para quemar gomas, para no dejar trabajar, era la reivindicación de algún tipo de derecho laboral. Pero lo cierto es que cuando se ponía el dinero para ellos, esa reivindicación cesaba. No había más problemas. Y no iban más a las obras, ni siquiera les preocupaba si ya estaba cumpliendo, no eso que reclamaban en un primer momento. Claro, por eso decíamos al comienzo, no solamente coimeaban a los empresarios, sino que se cagaban directamente en el trabajador. Podemos llamarlo así. Claro, por eso es tan grave, digo, desde el punto de vista moral y también judicial. Se le atribuyen 40 hechos diferentes. Sí, hay algunos más. Más. Digamos, en transacción ilícita hay extorsiones, 40 hechos, pero también hay algunos daños, algunos otros tipos, dos o tres delitos, digamos, de naturaleza menor, pero... Que también se suman. También se suman. ¿Y cada hecho tiene una causa diferente? ¿Tiene un expediente diferente? No, no, no. Todos los hechos se investigan en un mismo expediente. ¿No? Hay un par de hechos que porque fueron denunciados con anterioridad, que se acumularon aquí, que es la denuncia que usted refería, señor Allende, que se ha acumulado, ¿no? Por cuerda. Pero en línea general, toda esta cantidad de hechos de la que estamos hablando se viene investigando en el mismo expediente. No, porque cada uno de los empresarios que declararon, cada uno de los empleados de estos empresarios que también aportaron los suyos, ya sean administradores, capatalles, se referían a lo que ellos vivieron, a su hecho. Claro. Pero ¿por qué es tan grave que sean considerados, más allá de que sea el mismo expediente, hechos independientes, digo, las extorsiones? ¿Por qué? Porque en un futuro juicio, esto que se llama concurso real, que es muy técnico para la gente que nos está escuchando, que no es abogado, pero esto de concurso real, o sea, se suman las peras en un futuro juicio. Correcto. La ley establece, para el caso de muchos delitos independientes, como es este caso, independientes, ¿por qué? Porque no guardan relación, más allá de la unión que les da la asociación ilícita y las mismas personas, pero son hechos independientes. Son decisiones independientes y perjuicios independientes. Permite que estos hechos independientes, la pena, la pena única a imponerse, en el caso de que sean condenados, tenga como mínimo el mínimo mayor de la pena mayor. Pero como máximo, la suma resultante de los máximos. Con lo cual, el máximo para esto que establece el Código Penal son 50 años, pero podría ser cientos de años si no tuviera ese límite. Nosotros hicimos la cuenta, daba 400 años, pero no. Y aproximada. No, porque no tenemos ese sistema. Nuestro Código Penal limita esa suma aritmética que posibilita el artículo 55 del Código Penal, la limita a 50 años. Haciendo de abogado del diablo, los defensores de la gente que está presa y se ve, pero va a ser más que una muerte. Bueno, a ver, ¿por qué no? A ver, en definitiva, esto, si bien la muerte o la vida es el bien jurídico supremo, lo cierto es que esto ha causado un gran daño social y ha afectado a una gran cantidad de personas y ha afectado a la economía. O sea, la vista ola en un control de la obra puede ser como consecuencia. O sea, ¿cuántos obreros han muerto en el mismo tiempo? ¿Han sido noticias? Y aparte afecta hasta la economía de una región, porque, a ver, el metro cuadrado cuesta más en función de todos estos peajes que hay que pagar o que hubo que pagar. Esperemos que ahora los empresarios bajen. Bajen los precios. Sí, porque no tienen el plus de la UOCRA ahora, por lo menos por un tiempo. Estamos hablando de una gran cantidad de delitos que afectó a distintas personas, al patrimonio, pero a su vez afectó a la colectividad toda. En el caso de Balcedo, este otro sindicalista que fue detenido... Al de La Plata. No, en La Plata, no, en Punta del Este. En Punta del Este es platense, pero... Por la tele, esa inmensa casa quinta que tiene ahí al costado del mar y demás. Se han encontrado autos, viviendas, ahora se está rastreando casas y tienen propiedades y tienen cuentas en los bancos, cajas de seguridad. Bueno, en este caso, ¿se hace el mismo trabajo o no? A ver, en un primer momento la investigación estuvo enfocada a determinar lo que es competencia nuestra, es decir, los delitos. Es decir, la competencia sobre la asociación ilícita y sobre la extorsión. Por supuesto que estos delitos generaron un flujo económico hacia estas personas, ¿no? Y ese flujo económico normalmente se canaliza a través de la compra de bienes o de dinero en efectivo, como fue lo que se secuestró. Eso es una segunda parte, porque lo que nosotros estábamos abocados a investigar eran los hechos concretos de extorsión y la existencia de esta asociación ilícita. Ahora va a venir esa segunda parte. Lo que también hay que decir es que en ese caso estaríamos hablando eventualmente del delito de lavado activo, que es de competencia federal. Seguramente donde el fiscal investigue y avance en esto, deberá, el fiscal de la provincia, el doctor Sorzano, deberá obtener copias, certificarlas y remitírselas a la justicia federal para que continúe esa investigación, porque el lavado activo es de competencia federal. A ver, si se descubre, porque ya se sabe, esto surge del expediente, empresas que se fundaron a la sombra de Monteros y de Burgos, empresas familiares de baños químicos, a donde ellos iban a la obra, apretaban y le decían al empresario, tenés que contratar Acua Servicios, que era de los hijos de Burgos. Los cuatro hijos de Burgos están como titulares de Acua Servicios, que era una empresa de baños químicos. Tenían el negocio, entre comillas, el negocio armado. Digo, habrá que ver si a través de eso lavaban plata, habrá que ver si la empresa de transporte de Monteros, que se llamaba Flor del Lío, también lavaban plata. Hay que ver otros empresarios que no son familiares, está la empresa Estradivarius, está la empresa EIS, ambas empresas de gastronomía, que de alguna manera siempre trabajaron, por lo menos en los últimos cinco años con la UOCRA, y que van a tener que dar muchas explicaciones. Por eso, eso es lo que resta, eso es lo que falta, porque las prioridades de la investigación se centraron en la prueba de estos delitos en particular. Ahora el fiscal no agotó acá la investigación, tiene a partir de las detenciones, tiene 15 días prerrogables por otro plazo igual para solicitar la prisión preventiva, y luego la prisión preventiva tiene cuatro meses prerrogables que pueden estirarse hasta 10 meses para agotar la investigación, de forma tal que, si bien son muchas las personas que están involucradas en este hecho, tiene tiempo para completar la investigación con todas estas cosas de las que estamos hablando. También es cierto que puede derivar en hechos delictivos de competencia federal, que en ese caso habrá que gerar parte de las actuaciones o copia a la justicia federal. O sea, ¿la ruta del dinero es competencia federal? Sí, si es lavado activo, sí, que es por ejemplo la compra de inmuebles, de casas, de campos, se hablaba de la adquisición de un campo. De un campo de Andorrego. Bueno, eso tiene que ver con el lavado activo, ¿no? Con el dinero de procedencia ilícita se compran bienes simulando la ilicitud de su tenencia, bueno, todo eso tiene que ver con delitos de la órbita federal. Y la plata que se encontró en la casa de veraneo de Monteros, que dicen que, esto es un dato de color, que se había peleado, iba y venía de su casa, de acá de Bahías, se había peleado con su mujer y se había llevado la plata que tenía ahí en el momento, o sea, un cambio, 5 millones y pico de pesos y 100 mil dólares. Lo puso en el baúl del auto, en unas bolsas, en el baúl del auto y se fue a Montermoso a descansar. Digo, ¿esa plata que se incautó puede ser el comienzo de la causa del lavado de dinero en la justicia federal? ¿O es la evidencia de las maniobras ilícitas de esta causa? No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende perfectamente. Eso, desde mi opinión, es la evidencia, porque en todo caso es el dinero recaudado. Lo que puede llegar a constituir lavado de activos puede ser la compra de bienes, que se detecten autos, que se detecten campos, propiedades, inmuebles en Bahía Blanca o en distintas partes de la provincia o del país, o en otros lugares, incluso en otros países. En el 2005, Monteros vivía en una casa de chapa, no tenía auto y sobrevivía con un plan de jefes de hogar de 150 pesos. ¿2005? ¿2005? Él y la mujer. O sea, 300 pesos ganaba la familia Monteros y vivían en una casa de chapa. Es un ejemplo de movilidad social. Claro. ¿Le fue bien? Le fue bien. Le fue bien. Bueno, ahora le va a ir mal. Y bueno, estamos muy satisfechos por esto porque hay que terminar con este tipo de hechos que no es, también es cierto que hay que decirlo, no es en el único gremio. Ah, claro. En donde pasan cosas. Mucha gente dice eso también, ¿no? Sí, sí. También se está trabajando en otras líneas. Por eso es importante y aprovecho esta oportunidad que me dan ustedes para decirle... ¿Hay denuncias contra otros gremios? Aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para decirle a la gente que denuncie, ¿no? El que tenga conocimiento, ya sea en el ramo que sea, de hechos de esta naturaleza que se acerque a la Fiscalía de Cámara, en VEITES 302, planta alta, que le vamos a recibir la denuncia. Esa denuncia se va a manejar con discreción, se va a canalizar, se va a profundizar, de modo tal que están dadas todas las garantías. Que la gente no tenga miedo, que aproveche, porque la seguridad la construimos entre todos. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Se compromisa cada uno. Pero también la gente, y fundamentalmente aquellas personas que resultan víctimas de estos hechos, tienen que contribuir a aportar el conocimiento de lo que le está pasando, para que podamos intervenir, para que podamos articular los mecanismos del Estado para prevenir estos hechos como corresponde, a través de la sanción de los autores de lo mismo. Sí, está bueno esto, porque cuando hay ciudadanos comprometidos, medios de comunicación que acompañan, la política que también se pone del lado de la justicia, cuando todos tiramos del mismo carro, las cosas salen. Tenemos que hacer funcionar a las instituciones. El gran problema que ha tenido la Argentina es que las instituciones no han funcionado, por lo menos no han funcionado como debían haber funcionado en distintas épocas, sin hacer referencia a una en particular. Tenemos que hacer funcionar las instituciones como corresponde, entre ellas al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las investigaciones, a la Policía, pero para esto es necesario el compromiso de la gente. Y fundamentalmente aquel que es víctima de un hecho de este tipo. Que ven en la denuncia. Si Vidal le dejó de pagar el plus u ocra, el llamado plus u ocra a los empresarios que hacen obra pública en la provincia, ¿quiere decir que antes se pagaba? Es probable. Digo, Scioli lo... No puedo... ¿No va para otro lado? ¿Estaba mirando el paisaje? Digamos, no se puede creer que no supieran. No puedo establecer conjeturas sobre eso. Sí, sí, que tenían mejor relación con el anterior, es obvio. Aparte, uno de los detenidos fue precandidato a concejal. Claro, Molina. Y siempre tuvieron vinculación con... Pero lo que es importante es terminar con esta práctica. Sí, sí. Tiene que ser el objetivo de todos. Bueno, le iba a hacer una pregunta sobre el contexto político, digo, porque hoy Molina justamente dijo hoy esto es todo un circo para la gobernadora, para quedar bien con la gobernadora. Sí, sí. Me ponen el casco y nos llevan presos sin prueba. Mire, a ver, yo le puedo decir sobre esta causa en particular, es bastante común que aquellas personas que son imputadas a un delito, planteen tesis conspirativas, sobre todo los argentinos. Nosotros somos muy... Sí, sí, ha habido una persecución, ha habido una persecución legal del Ministerio Público Fiscal, porque, a ver, los fiscales perseguimos el delito, desde ese punto de vista hay una persecución, ese es nuestro deber, perseguir el delito. Ahora, lo que sí le puedo asegurar, que yo he leído el pedido de detención y he leído la resolución de las jueces de garantías, que tiene 400 y pico de páginas, que hay ahí muchísimas pruebas. No es absolutamente nada, no armado, ni siquiera liviano, es muy pesada, muy contundente la prueba que hay. Algunos dicen, es livianita la prueba, dicen algunos colegas, que no fueron a leer la causa. Primero lean, después opine, a ver, cada uno puede opinar lo que se le canta. Pero primero lean la causa. No, no, realmente, no me cabe la menor duda que esta causa va a ir a juicio y va a salir como tiene que salir. Ahora, si pide la preventiva, ¿llegan el juicio? No creo que sea este año, o sí. Puede ser, puede ser. A lo mejor por ahí no, puede pasar para el año que viene, porque hay que completar la investigación y todas estas cosas de las que veníamos hablando y son 14 también los detenidos, ¿no? De modo tal que va a llevar un tiempo. Probablemente la investigación se consuma todo el tiempo disponible, porque hay plazos perentorios, porque hay gente detenida, con lo cual prácticamente este año se va a ir, pero el año que viene puede realizarse seguramente. Monteros pidió a Zaffaroni. Zaffaroni dijo, yo no voy, pero te mando a mi mano derecha, que es hortel, ¿cómo toman eso? ¿Es intimidante tener al estudio Zaffaroni actuando en la causa? Para nada, para nada. Todo el mundo sabe mi pensamiento y, a ver, es un abogado como cualquier otro, por supuesto, es un abogado de prestigio, sobre todo en un sector del ámbito académico. Otros tenemos profundas diferencias con el doctor Zaffaroni, pero, bueno, a ver, tiene todo... Fue ministro de la Corte. Sí, 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 sí. Tiene todo el derecho, él y su estudio, a defender a quien quiera. Son abogados penalistas. Y, por otra parte, es muy difícil que un abogado pueda ser penalista defendiendo solamente a gente inocente. Claro. Hay que tener plata, ¿eh? Para contratar a Zaffaroni, hay que tener una monedita. Sí, debe ser de mover. En el caso de Monteros, dicen que los abogados ya están pensando en el arresto domiciliario por problemas de salud. Tienen serios problemas de salud. Dicen que tiene diabetes y que tiene, supongo que lo van a blanquear, justamente, un problema grave de adicción a la cocaína. Se encontró droga en la casa, ¿eh? Bueno, seguramente el juez tendrá que conferirnos vistas de eso. Acá hay una cuestión que tiene que ver, por un lado, con lo humanitario y, por otro lado, tiene que ver con la igualdad. Por supuesto que todo el Ministerio Público Fiscal, cada uno de los agentes fiscales del Departamento Judicial de Bailanque y de la provincia son absolutamente respetuosos de las razones humanitarias que muchas veces obligan a tomar medidas de ese tipo de atenuar la coerción. Pero también somos absolutamente respetuosos de la ley y de la igualdad de trato frente a la ley. De modo tal que sí, esas dolencias que dicen, que refieren, que puede llegar a tener, se pueden tratar desde la unidad penal, vamos a pedir que siga en ese lugar. O sea, si puede hacer el tratamiento o ambulatorio. Si puede hacer el tratamiento ambulatorio, si se lo puede tratar ahí mismo, porque, a ver, lo cierto es que hay muchos otros internos, personas detenidas cumpliendo prisión preventiva, que también tienen problemas de salud y son tratadas dentro del penal. Entonces, con el respeto de todas las garantías y de las razones humanitarias que existan, también debemos respetar la igualdad ante la ley y en el caso de que pueda tener ese tratamiento dentro del penal, vamos a solicitar que sigan con la prisión preventiva. Porque uno de estos libres sale a apretar a las víctimas antes del juicio. Es uno de los argumentos para meterlos presos, la gravedad del delito. El entorpecimiento probatorio. Hay dos circunstancias que... A veces el miedo, perdón, de muchos empresarios dicen, y si lo liberan, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Esto dicen muchas de las víctimas. Bueno, por eso, si hay algo que está probado en esta causa, no solo por la pena en expectativa, que es altísima la pena en expectativa, que eso indica el peligro de fútbol y el entorpecimiento probatorio, sino también la modalidad operativa de apriete de estas personas, que claramente es un adicional para sostener la existencia de peligros procesales que ameritan la detención preventiva. Bien. No tenemos más tiempo. No, no, no. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable.